El Colegio Ángeles apretó el paso en el grupo y se mete a zona de calificación con una victoria contundente. De 10 goles ayer en la jornada 6, Ted Silva fue un jugador importante en el partido al marcar 3 goles de los azules que así siguen con la ilusión de meterse a ronda de cuartos de final. Ted hizo un gran partido y por eso se gana la distinción como jugador del día en el torneo Intercoles. Su nombre completo es Ted Antonio Silva Merino, que juega con el número 19 del Colegio Ángeles en categoría Warriors. La verdad muy bien, muy contento por los 3 goles que metí. ¿Le dedicas algo a alguien, este triunfo a tu entrenador, a tu equipo? Pues nada más que nada a mi novia, a mis compañeros y a mi entrenador. Pues yo creo que el trabajo en equipo, trabajamos muy bien en equipo, por eso metimos los goles. Yo creo que el trabajo en equipo.